Me pongo mis lentes para entrar al ambiente, la cuesta fría y el sol caliente, hay mujeres para el lado y para el frente, como, no, de verdad, hay gente, eh... De lado, a lado. La, la, con la que va yo completo, porque... No, a ver, ponla de piscina. Sí, al principio, al principio. ¡Se me cayó la chala! ¡Se me cayó la chala! ¡Recógela! ¡Recógela, recógela! ¡Está todo! ¡Recógela! ¡Por calma, chicos! ¡Recógela, recógela! ¡Ey, se me cayó la chala, weón! ¡Pero igual! ¡Se me cayó la chala! ¿A dónde está la chala, por favor? ¡Venga! ¡Se me cayó la chala! ¡Puta, la chala, julia! ¡No se hagan la partida! ¡No se me cae, weón! ¡No se me cae, weón! Un saco, un chucho, se me va a ir por la casa, en la llanta con una hueá. ¡Ahí está la chala! ¡Carito, cálmate! ¡No, no, no, no! ¡Proté en la cartera! ¡Muyate, muyate, muyate! ¡Toma, ahí está la otra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí va bajando! ¡Ahí está, vamos para allá! ¡Carito, vamos para allá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Todavía no me voy a la chala! ¡No me puedo meter esto! ¡Puedo meterlo, carito! ¡Puedo meterlo! ¡Carito, ponélo, no! ¡Cuidado con la cartera! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Puta, weón! ¡Yo me quería ir hace rato! ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí está, ven acá! ¡Carito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vamos! ¡Yo me quiero ir! ¡Carito, saquemos la... ¡Pero no, weón! ¡Pero no, weón! ¡Me da vergüenza! ¡Pero cálmate! ¡Me da vergüenza! ¡La chala, weón! ¡No me da vergüenza! ¡Ya, carito, carito, carito! ¡Ya, ya, 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 carito, carito! ¡Ey, se puede caer, pues, weón! ¡Pero, weón, no pones la chala! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, weón! ¡Pero tú no ibas! ¡Ey, va para allá! ¡Ey, va para allá! ¡Va para allá! ¡Pero qué más que... ¡Ay, se quiere meter, weón! ¡Yo no me puedo meter! ¡Ey, sí, no, espera, acá! ¡Ey, sí, no, espera, acá! ¡Ey, sí, no, espera, acá! ¡Ahí está, carito!